¿Estás listo para ir a Yomani? ¡Yay! ¡Sí! Ok. Bueno, con esta canción la vamos a poner en el mood. Así como que... ¿Cómo se dice el mood? ¡La onda! ¡Como la onda! Eso, la onda. Es súper chilena. ¡Tan, tan, lingua esta! Y vos... Y Boston, que es el otro. Ya. Una canción, pero maravillosa. Que creo que esta canción fue bajada de lo divino de Incho de Silvio Rodríguez y que lo escribió ahí. Así que... Una canción divina. Y, ¿no? E, a mí, a mí, a mí. Y, a mí, a mí, a mí. ¡Ahí, ahí! Deja, áo! Y, a mí, a mí, a mí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no creyera en lo que he hecho Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio ¡Suscríbete al canal! Si no creyera en mi sonido 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 Si no creyera en lo más duro Si no creyera en mi sonido 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 Gracias.